Muchas gracias, está con nosotros Alex Sintek, compadre. Mucha gente está mandando sus videos. No sé por qué siguen tercos en mandármelos en vertical, pero bueno, así es el fútbol. Pero tengo uno muy especial para ti. Checa. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Me da un gusto enorme que estés aquí en mi tierra y en el programa de mi hermano Desvelados. Te recuerdo que platicamos de hacer un dueto infantil, ¿ok? Así es que nos ponemos de acuerdo. Te mando mil besos y éxito en tu nuevo disco. ¡Ey! Mi Tatiana, preciosa. Muchas gracias. Lo vamos a hacer. Vamos a cantar juntos. Y me voy a componer una canción nueva para niños porque hace mucha falta. ¿Verdad que sí? Sí, para que la cantemos juntos. Conste, compadre, te voy a tomar la palabra. Oye, yo la agradezco. No es que me agarre la inspiración y ahí te voy todo. ¿Sabes que cuando estoy al aire, yo generalmente estoy viendo la transmisión de Facebook? O sea, no checo mi WhatsApp. Pero como tienen los teléfonos mi sister, mi hermana favorita de toda la raza del staff, se los mandó a todos. Y empezaron, yo nomás oía, ti, 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 ti. Y yo, ¿quién le está mandando un mensaje? Ya vi que era mi cisterna, ya lo vi. Ahí está. Pues, ¿cuándo te dijo del dueto? ¿Cuándo la de la TED Talk? Hicimos un TED Talk ex, se llama, en Tamaulipas. Estuvo muy bonito, compartimos. Teníamos muchos años de no vernos, entonces, la verdad, nos emocionamos muchísimo los dos. Como saben, en las épocas pop de Tatiana, cuando cantaba rock and roll y todo el rollo, yo le hice una rola muy prendida, muy funky. Sí, señor. Pero diles, diles cuál es, porque si no voy a hacer la trivia y luego no se van a acordar. Es que no me acuerdo el nombre de la rola, pero iba, vas a quererme bien, vas a quererme bien y estarás conmigo. No fue de las más famosas de ella en ese momento, pero me honró muchísimo que la grabara porque ella era toda una estrella y yo apenas estaba empezando. Compadre. Estaba despegando. Qué gusto tenerte aquí, compadrito. Tenemos más preguntas de la gente, habilitamos este WhatsApp. Vamos a ver qué más hay por ahí, ya teníamos alguna lista. Y vamos con las preguntas, si quieres, de Twitter. Ah, no, bueno, esos son los videos que mandaron ahí al WhatsApp. Otra vez, puro video vertical, compadre. Como que Instagram puso esa moda y a mí de verdad era... Ah, mira, ahí hay una horizontal, ahí está. Vaya, gente decente, fina y elegante. Ponle play. Hola, ¿qué tal, Alex? Hoy te presento a mi hijo. Él es Andrés Gerardo Martínez Saldaña. 16 años. A él, cuando llegó al mundo, le puse la canción Bienvenido a la Vida, de tu álbum. Y a mi niña, María Fernanda, le puse Mis Impulsos sobre ti. Y una canción que en particular me encanta mucho, es la más fuerte de lo que pensabas. Entonces, quisimos grabarte esto para preguntarte cuántas historias sabes o te han tocado conocer de niños o muchachos que han venido a este mundo con canciones de las que tú has compuesto. Y también, ¿qué opinas de esa canción? Y también, ¿qué opinas de esa canción? Dale. Una pregunta para Juan Ramón. ¿Qué esperas de la segunda temporada de Mandalorian II? Perfecto. Aquí, fan de Star Wars. Sale. Y no se ver más, sigan viendo... Desvelados. Desvelados. Familia Martínez Saldaña. Saludos. Contratados, güey. Contratados, contratados. Bueno, ahora sí que me acribillaron de preguntas. Lo que les puedo contar es que estoy muy emocionado. Me encanta que le transmitan los papás a sus hijos mi música. Y más cuando los chicos se enganchan y les gusta, ¿no? La verdad es un regalazo para mí. Me pasa bastante seguido, afortunadamente. Incluso en los conciertos yo puedo ver muchos papás que van acompañados de sus hijos, que incluso están chicos, están de 9, 10 años y los cargan en los hombros para que vean por encima de la gente. Bueno, cuando hacíamos los conciertos presenciales me pasaba muchísimo, la verdad. No sé exactamente cuál canción querías que dijera qué es lo que opino, pero Bienvenido a la Vida me dio unas satisfacciones enormes porque creo que fue uno de los discos más arriesgados de su época y la gente lo sigue recordando como un disco muy conceptual, muy valiente sobre todo, ¿no? Y pues lo que te puedo decir de esta nueva temporada de Desvelados es que es la mejor temporada de todas. Juan Ramón se ve más galán que nunca. Gracias, compadre. Qué bárbaro. Muchas gracias, muchos fans. Hay una pregunta más antes de seguir con más música porque el programa es musical. Vamos a ver qué dicen padre e hija. O sea, me parece que son pareja, ¿verdad? A ver, ponle play. Hola, Alex, buenas noches. Yo quería preguntarte cómo fue tu experiencia en el 90 Pop Tours y cómo fue que contactaste a Ana Torroja para la canción de Duele el Amor. Saludos, nos encantas. Besos, bye. Eres la banda. Saludos, Alex. Bueno, el 90 Pop Tours para mí fue una cosa muy especial. Compartir con todos mis amigos. La verdad, yo nunca había girado con tantos artistas al mismo tiempo y fue divertidísimo. O sea, más que el subirnos al escenario que era muy energético, las historias en los hoteles, en los aviones, en los traslados, las bromas, las travesuras, fue una época increíble para mí. Yo estuve nada más en la primera temporada, o sea, el primer año, después del mismo hotel, y ahí la vi y no me aguanté y me acerqué. Le dije, Ana, soy tu fan, me fascina tu música. Y se volteó y me dijo, hostia, tío, que yo también soy tu fan y me gusta a mí tu música. Y dije, ¿tú, Ana Torroja, te gusta mi música? Y le dije, claro que la conozco. Y le dije, ¿se puede que cantemos una canción juntos? Y me dijo, bueno, mándame la canción y si me apetece y me parece que está buena, pues la grabamos. Entonces llegué súper inspirado a México, un día lluvioso y dije, siento la humedad en mí de verte llorar. Me imaginaba la lluvia como lágrimas, ¿no? Y entonces se la mandé y de repente oigo a la contestadora en mi casa, porque todavía se usaban contestadoras en esa época. Sí. Y decía, Alex, soy Ana Torroja y está muy guapa tu canción. Y yo, ¡ah! La vamos a grabar. ¿Y ella grabó allá en España o vino a...? Vino a México. Vino a México y la grabamos en mi estudio. Excelente. Y bueno, después de muchos años con Sony, ahora lanzas este disco ya como solista, sin el apoyo de la transnacional. Pero la verdad es que con tus redes, con el apoyo de tu gente y la raza que te sigue y tu grupo, ¿es suficiente para masificar tus propuestas? Mira, siempre una transnacional se apoya mucho en que tiene un roster muy grande de artistas. Entonces, puede como, digamos, paquetear. Yo tengo a 20 artistas y con todos vamos a hacer un festival o vamos a hacer esto o el otro, ¿no? Eso me lo voy a perder, definitivamente. Pero me encanta la idea de ser valiente, de estar independiente, de probar suerte. Y como dices tú, ya son otras épocas. Y yo creo que yo ya tengo un público cautivo que me sigue, que me es muy fiel. Ahora que fue mi cumpleaños, me fui de espaldas de todas las felicitaciones que recibí en Facebook, Twitter, Instagram. Impresionante. Que, por cierto, búsquenme ahí. Soy síntec oficial. Porque luego me buscan como Alex Sintec y hay muchos falsos. Sí. Tengan cuidado, ¿no? Yo soy síntec oficial en todos. Bueno, y te tenemos también una sorpresa. Los niños cantores de Desvelados van a entrar cantando las mañanitas. Ándale, güey. ¿Qué pasó, güey? Tanto que lo ensayamos. Niños cantores de Desvelados. Chinguetas. Ándale, Rodó. Ya se durmieron los niños, porque ya es muy tarde. A esta hora ya están dormidos los niños. Mira lo que te trajimos, mi querido Alex. Un pequeño pastel. ¡Guau! Un pequeño pastel. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, Alex, despierta. Mira que amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Yay! ¿Qué tal, compadre? Qué bonito. Está muy bonito este pastel. Te mereces más, pero hasta ahí no se alcanzó. Muchas gracias. No, está increíble. Me lo como yo solito. Ya estás bien, Alex. No, en Desvelados generalmente hacemos mordida y que... Pero no, está demasiado bonito como para que te llenes de betún. No, y les quiero cantar más canciones. Si me llenas de betún, no voy a poder. Va, vámonos con más música, dale, mi Alex, por favor. Va, le damos, le damos. Dale, dale, dale un fuerte.